y qué tal chicos y chicas cómo están cómo les va a mi beba súper bien estamos en un nuevo vídeo donde vamos a volver a jugar geometry dash pero no voy a jugar ni hexagon 4 ni electrodynamics voy a jugar primero los niveles que yo ya me sé pasar para ya luego dejarlos más difícil hasta el final no manches siempre cambio de nivel ya no me gusta hay que hago con este personaje con este personaje ok ahora sí me puse esto porque puedo las processing les voy a ser muy muy sincero blacks processing es un nivel muy fácil demasiado fácil este vídeo quizás yo no lo edite si todo sale bien de este vídeo se lo voy a mandar a ian con el que ya he colaborado varias veces varias veces solo dos y así que si en si tú estás editando este vídeo con un bob esponja cavernícola arriba a la derecha por favor como les iba diciendo las cosas sin que es un nivel bastante fácil porque realmente su dificultad no es mucha sí tiene algunas partes muy difíciles pero siento que son hasta el final ahorita vamos la parte más fácil esta parte por ejemplo es muy fácil pero muy divertida qué chistoso sería ahorita mismo que me muriera por decir que es fácil eso sí eso sí su música está bien chido vamos bien vamos bien porque esto ya está difícil así que aquí ya me concentro un poco después de el ufo creo que así se decía viene una parte muy difícil tú 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 yo me acuerdo que la primera vez que jugué este nivel mi hermano me puso unos audífonos y me asusté cuando se escucha esa voz robótica tú 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 ya casi se nos acaban los juegos que subo ya geometrías ya casi no lo acabo si se podía decir así y con los zombies ya solamente nos faltan tres mundos parte del juguásico que son el que vamos vaya de la gran ola y tiempos modernos que creo que esos tres mundos esos tres mundos por lo que he oído son los más difíciles cuando en especial playa de la gran ola que dicen que es el mundo más difícil y tengo miedo pero no más espero que no tengo 32 niveles porque eso me ahorita un poco pero bueno supongo que si hay más contenido este wave yo me acuerdo que lo tomaba tan fácil que hasta me hacía retos el inglés es demasiado malo cuánto tiempo llevamos tres minutos por lo general el tiempo bola a ver voy a hacer un intento concentrándome ya no un rato que hacía era hacer esto todo el rato ay bueno ya santi concéntrate 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 la idea es que te pases el nivel no que nos enseñes lo que si es de pequeño que a nadie le importa si ya está editando ya en este vídeo pues yo pondré un emoji ahora de más de hecho creo que si tengo un bobo esponja cavernícola ok ok ahora vamos a ver nuevamente estamos en este wave 3 2 3 y y y y y Ay, otra vez ahí No, 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 no Otra vez ahí, no Mira, yo espero que me lo pase hoy Si no me lo pase hoy me daría Mucha tristeza y me decepcionaría de mí mismo Y todos los que jueguen aquí en Metridash No quiero que, no quiero mostrarles más el inicio Nunca se muera A mí el web se me hace imposible Y es que realmente Los que crean niveles Utilizan el wave El wave para hacer horrores Ok, segundo wave Me gusta eso de que cuando sean dobles Se inviertan los colores No, 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 no A ver ya A ver ya Primero wave Esa nave es muy fácil Por ahora mi celular no se ha trabado Lo cual me impresiona Ya que todos los juegos que he jugado en el canal Siempre En algún momento se me ha trabado Es una tradición Vamos ¿Qué es esto? No me acordaba ¡Hala! Joe Wynn ¿Qué? ¡Eh! Se trabó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No! ¿Qué me pasó? Ay no ¿Esto qué? Vale Como desbloqueé una llave Les voy a mostrar un cofre Este ¡Yay! Vale Vamos a otro nivel Geometrical Dominator Dios mío Lo de Blast Processing Me impresionó mucho ¿Cómo? ¿Cómo lo hice todo eso? La primera Vale Blast Processing Es un nivel Bastante Divertido Y donde tenemos por primera vez Este robot Sabía 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 que iba a morir Sabía que iba a morir No es Processing Que era un nivel que antes no me gustaba Porque se me hacía muy difícil Pero Ya no se me hace tanto Como les digo Yo antes jugaba en computadora Creo que nunca se los dije Pero bueno Y en la computadora Yo ya me pasé este nivel Así que Por eso ya le tengo un poquito de práctica Ahora sí la agarro Los odio Los odio Los odio Los odio Malditos pinchos Ok Último intento Pobrecito Tranquilo Geometrical Dominator Ya luego tendrás tu video No les fallé Si me pasé Blast Processing Ay ya Resversión Como lo debut Raúl Cerca de la El Yo Ni mi No Y Toma Con Los odio locker Malditos Los odio Espero que les haya gustado mucho este video Si es así darle a like, suscribirse para poder activar la campanita Y no perderse ningún video No se olviden de comentar alguna recomendación Y nos vemos Hasta otra Adiós, bye